Muy buenas a todos, seguimos con The Universe y he cometido un pequeño error y es que en vez de darle a grabar el capítulo como le doy siempre, lo que he hecho es darle a retransmitir en vivo claro, no sé si se habrá retransmitido algo o no me imagino que no, porque no tenía puesto nada y ha sido una auténtica locura, porque así cuando lo he visto ha sido como, no me lo puedo creer llevaba ya 20 minutos iba a ver si podía finalizar ya el capitulillo así que he decidido ponerle en pausa y bueno, no vamos a ponerle en pausa vamos a darle aquí caña y va avanzando, y bueno, pues os he quitado un trozo y habéis visto un cambio, ¿no? estáis viendo muchas casas ya cambiadas de la era Tudor, como acabamos en el capítulo anterior justo estaba para terminarla y la lástima es que no habéis visto una misión que se me ha dado que es esta de aquí, ¿vale? se llama Sobre Embalado y básicamente una vez que desbloqueas para construir lo que viene a ser la mensajería lo que te dice es bueno, te pone 5 o 6 paquetillos y tienes que entregarlo a distintos puntos, ¿vale? lo coges con la telequinesis, es decir, coges el paquete y lo sueltas en un buzón que te sale aleatoriamente y ya está, ¿vale? es una lástima que no hayáis podido verlo pero es que ha sido un pequeño fallo pero bueno dicho esto, ¿veis el cambio que se gestiona aquí ahora, eh? poco se habla del colorido que está tomando esto de cómo va y cómo va fluyendo nuestros nuggets, ¿eh? ya vamos por 265 de hecho os estaba comentando mientras no veíais por cierto, ¿esto qué es? ah, vale esto es que, eh, se me ha puesto que la torre, eh, la turbina básicamente está en las últimas y le he puesto rápidamente aquí le he priorizado para que me construyan lo que viene a ser la caballa de ingenieros a ver si esta vez llegan a tiempo porque el cementerio no hubo un cementerio que no llegaron a tiempo pero bueno, en fin ¿qué se le va a hacer? la cosa está hecha vale, los almacenes me los están mejorando y os enseño un poquito cómo va la cosa, ¿vale? una vez que avanzamos la zona de Tudor pues he ido ampliando ya todo porque no me acuerdo ahora hasta qué punto habéis llegado a ver sí, vale, pues hasta aquí justo bueno, pues estoy ampliando ya todo vale, entonces he hecho ya la cabaña de mensajerías las he repartido un poco por el mundo he hecho la emisión de la cabaña de de mensajerías paga la redundancia y bueno, básicamente pues estoy ampliando un poquito aquí pues eso, todo para mejorar un poquito todo, aquí para que me construyan el aserradero para mejorar la cabaña bueno, entonces mejoras, ¿vale? mejoras que ya hemos hecho mil veces entonces de materiales vamos bastante bien sigo teniendo los ladrillos un poquito ahí bajos que de hecho es que uff os acordáis que pusimos una cantera tenemos 234 piedras pero, pero, pero tenemos turbina eólica así que está a punto de de chafarse salvaremos la turbina eólica no la salvaremos yo creo que sí, ¿no? bueno falta una madera tenemos casi nada a la gente se supone que tiene que venir en cuatro minutos viene lo que viene a ser un torbellino creo, un tornado se nos puede complicar esto, ¿eh? venga, pongo la última madera eso es dale caña dale caña vamos construye ahí como si no hubiese un mañana vamos dale mira como construye las casas tudor, ¿eh? como me gusta el colorido que le dan cuando cambia de a lo tudor, ¿no? el colorido que le da todo me gusta bastante pero tenemos un problema de ladrillitos estudios acelerados celebramos los estudios y eso porque tengo un montón vale, aprovechando que tengo aquí un montón de historias vamos a ir replantando un poquito de verde ¿vale? esto siempre que se pueda hay que replantarlo el tema de la energía va bastante bien al cambio cada 10 minutos tenemos una producción sobre guay sobre valor o sea, decir en verde salvo que deje de soplar el viento y baje pero vamos consumimos 50 y tenemos almacenados 1341 mal se tiene que dar y se acerca un tornado con lo cual a ver destoza cosa sí pero que lo mismo nos viene bien vamos con el tema de felicidad bastante alto lo seguimos manteniendo bastante alto no he construido así ninguna tienda más si pusimos los parques eso si ya está y hay arbolillos por todos lados me gusta que el colorido con arbolitos me gusta de hecho vamos a ponerle aquí ¿vale? una pequeña zona de árboles eso es que le vaya dando toquecitos verdes a los asuntos ojo aviso de tornado en un minuto 25 ¿hago sonar ya la alarma? espero un poquito vamos vamos a calmar ¿vale? tengo repartidos búnker más o menos por todas las zonas es cierto que a lo mejor todos no entran en el búnker porque 269 personas son muchas personas pero bueno vamos a ver donde se genera el tornado vamos a controlarlo si le pongo una cap una cúpula ¿no? me parece que había que poner una cúpula para el tornado la cúpula la preparamos ahí estamos ¿vale? ¿la salvamos o no? estoy preocupado ¿eh? ¡ay dios! ¡sálvala! ¡sálvala! ¡justo a tiempo! ¡madre mía! ¡que venimos a ver la salvación! ¡mira cómo le sube la vida! ¡mira cómo le sube la vida! ¡eso es! 405 551 ¡mira cómo sube la barrita! ¡genial! vale el tornado ¡eh! no, 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 no calma, 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 calma calma, paciencia y tizón que eso siempre es la solución ¡pero bueno! estoy cambiando esa tecla vale, a ver, calma ¡no! ¡oh dios! no, no, no cancela cancela ¡dios! enciérralo ahí de ahí se supone que no sale ¿no? uff uff chavales esto es salvar una ciudad in extremis ¿eh? uff uff ¿puede venir alguien a reparar eso? poco se habla de que si tengo que poner otra cúpula ¡madre mía, chaval! ¿cómo? ¿cómo? ¿eh? el cazatornado me podéis llamar uff anda, que si gasto toda la energía en hacer lo que aquí el mega tornado que estaba haciendo impresionante ¿os ha pasado el tornado por encima o qué? no, no, han aguantado bien ¡eh! cazatornados nos llamaban impresionante ¿y esto qué? que se va a derrumbar y... pero por aquí tengo que tener caballo de ingenieros ¿no? sí, claro, claro vale simplemente ha subsistido los efectos del tornado pero ya está ya estaría ¿eh? todos con calma se habla de los almacenes bonicos que tengo ahora ¿qué me estáis haciendo por aquí? más casas más casas vale más casas, más mano de obra más colorido me gusta, me gusta vamos a hacer un pequeño repaso a que todo vaya bien porque esto tiene que ir full esto no no lo han mejorado todavía vale pum, 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 pum vale, perfecto ok bien, entonces qué bonito, ¿eh? esto se ve espectacular ahora no me digas que no con los arbolillos y todo vamos a poner un poquito más de árboles me he venido arriba con los árboles vale un par de zonas por aquí otra por aquí el desierto el desierto le falta el calor dale dale que se vea bonito ojito, la gafo ahí ahí estamos vale y poco se habla aquí de la cantera que está produciendo piedras como si hubiese un mañana 200 de piedra 95 ladrillos a ver el tema de ladrillos puse una no sé dónde no te voy a engañar vamos a ver dónde lo puse vamos a buscar vamos a buscar fabricación ¿dónde lo pone? refinería de piedra vale, están todos a tope están todos a tope y no dan abasto, ¿eh? y no dan abasto, oiga están todos a tope y no dan abasto bueno, venga, vale les dejamos ahí que sigan fluyendo con lo suyo la energía producido cero ha consumido 93 al cambio menos 93 almacenado 1498 bueno, esto no está lleno con lo cual significa que cantidad de baterías tenemos bastante a lo mejor lo que sí que necesitamos es producir un poco más de energía quiero que se llene entonces, vamos a ver tenemos a ver, un tornado lo voy a poner y... claro, es que yo tengo un problema ¿yo puedo producir aire de alguna manera? a ver, si pongo un tornado la liamos ¿vale? así que un tornado no voy a poner tornado son rayos tampoco me interesa claro, no puedo poner yo y esto es lluvia sin más, ¿no? podemos hacer una lluvia aquí ¿vale? y otra aquí porque si os fijáis poco a poco el nivel va bajando así que si le meto un par de lluvias aquí vamos a meterle otra ahí para que el nivel vuelva a subir porque es muy importante que aquí el nivel de agua esté bastante guay mira, está un 64% subiendo 65% vale, vale hay que acordarse de esto vale, a ver ya tenemos la pesca mejorada vamos a quitar todo esto le ponemos a todos y buscamos las posibles mejoras pues hala lo bueno es que estamos yendo a un timing perfecto ¿vale? en el sentido de que vamos acumulando recursos vamos ampliando cosas poquito a poco seguimos acumulando ampliamos poco a poco ¿vale? yo creo que el pasar a tu door la hemos hecho en un momento bastante apropiado en el que teníamos un montón de materiales ya recopilados porque ya sabéis que no es bueno pasar a una edad muy rápido si no se tienen una cantidad por amasada de recursos y yo he subido un poco pronto ya os lo digo tenía que haber amasado un poquito más ahí de recursos para nosotros ahí el amasamiento ojo que guapo esta casa ¿no? hola que guapo quien vive aquí loco menor residencial no vive ni crío o sea no vive ni dios porque tiene que ser caro ¿sabes? pagar esto ojito pero bueno 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 aquí ya sabéis que el dinero es en la mano de obra vale tema comida tema comida tenemos 307 es verdad que cada vez tornado ya ya si el tornado ya pasó tranquilos ya controlamos el tornado es verdad que somos 267 nuggets estamos cerca ya de los 300 de hecho tengo 21 niños con lo cual va bastante bien y el tema de la comida lo que tenemos que hacer es construir más granjas para que esto fluya ya sabéis que tenemos que buscar pradera con lo cual tenemos que seguir esto no es pradera ¿verdad? esto no es praderita esto y más escuelas a lo mejor unas escuelas bueno vamos a hacer primero lo de las granjas vale esto es pradera poco se habla vale y quiero más bueno es que de medicamentos de hierbas vamos bien o sea que tengo que poner más hospitales más hospitales porque la gente va a enfermar y necesito hospitalillos seguridad hospitales vale necesito más hospitales y comisaría comisaría también quiero poner vale un hospital aquí vamos es que aquí me interesaría más con fábricas pero bueno por si alguien de por aquí se nos lesiona eso es y por aquí la cabaña de ingenieros ¿cuál es? sexta depósito atinaré en cuáles no sé cuáles pero alguna será de estas cabaña de ingenieros esta es la de repartidores cabaña de mensajeros está bastante bien refinerías almacenes dobles ahí guays ¿dónde está la de ingenieros? por dios vamos a hacer una cosa cabaña de ingenieros vale estamos muy al límite ya estamos muy al límite y de hecho os vamos a invadir os vamos a invadir necesito espacio necesito espacio quiero poner una aquí vamos a ponerla aquí en medio ¿vale? porque ahora van a venir muchas más fábricas le voy a poner las fábricas en esta zona y claro a ver la cosa fluye pero hasta cierto punto bomberos zona de bomberos importante que lo estamos dejando un poco de lado aunque parece que fluye bueno los bomberos están bastante bien organizados voy a poner uno por aquí que no llega y ya estamos avanzando aquí perfecto bueno 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 vale que ha pasado a ver queréis intercambiar vale queréis darnos comida por madera madera tengo 237 a ver si construyo los que hacen madera vale tú quieres madera ¿no? de madera te puedo dar 100 ¿vale? la cuestión es a mí me interesan otras cosas tengo hierro tengo ladrillos tus 95 ladrillos me interesan tus 71 de hierro también por supuesto me interesan tus 72 y tus 54 también como me mola hacer movidas con esta gente y tú te quito la comida te quito la comida te dejo sin nada y esto te lo voy a bajar a 90 80 a 80 te voy a dar 90 no, no, no 90 para llevarnos bien venga ahí está vale estos intercambios me encantan ¿por qué? porque nos dan un montón de materiales luego centrando vale lo que iba hablando ¿dónde está la civilización? está al lado que la estábamos aquí envolviendo que era por donde entraban los lobos aquí por aquí estaban entrando los lobos que de hecho los paró este así que vamos a hacer otra atalaya por aquí seguridad seguridad vale por aquí para cubrir los almacenes y demás que no haya problema eso es y esperemos que los lobos entren por aquí y se los cepille aquí el colega vale esto es así esto es la pura vida han muerto 4 nuggets no habrán muerto vale vale solo prioritarios por favor solo prioritarios bueno a ver uh a ver ampliaciones atalayas ¿puedo mejorar todas las atalayas de golpe? a ver ¿qué me sugiere mejorar una atalaya? mira a ver si tenía una a los pies y mido la más lejana a ver mejor una atalaya significa 6, 10 y 5 es decir un montón de materiales y aún luego aquí a sus anchas como si no hubiese un mañana a ver ponerme mitad y mitad que me entere pero no de todo vale y aparte de eso ¿qué más tenemos? la cabaña de cazadores las atalayas la de ingenieros ponía no la de ingenieros vale pues hacemos una cosa venga ampliándolo todo vete ampliando eso mientras yo voy aprendiendo aquí esto y esto que nos interesa y luego el gobierno es hora de ver si los nagues pueden asumir las posibilidades la administración pública no es un asunto fácil con lo cual el ayuntamiento venga ay a tope con ello ministerio de defensa y si estas reparadoras ahí estamos luego la mezcla de cemento que no me da así que perfecto se acerca una ventisca ¿quién dejó la nevera abierta? ok espera estoy fuera es una ventisca 50 segundos ventisca no me he fijado pero creo que esto es de repente ¿no? una ventisca aquí poco se habla de ello dice tiempo hasta quedarse sin poder 163 minutos uff vale te ponen el tiempo que nos vamos a quedar sin energía siempre y cuando esto siga así pero claro imagino que el viento soplará y se rellenará vale a ver por partes los lobos espero que esté controlado la ventisca venga todos a sus casas pues que una ventisca ¿cómo paras una ventisca? una ventisca es una ventisca mi pregunta es ¿la ventisca ayuda a que esto no, no la ventisca es una ventisca y no da aire pues sí el aire suena, ¿eh? ¿cuánto llevamos de capítulo? ahora sí estoy grabando 17 minutos 3 más y lo dejamos suena el aire pero esto no arrea, ¿eh? mira, mira como mira como mira para el lobos vale vamos a construir más torres de de energía, ¿eh? ya te lo digo yo y eso que no sean a ver por aquí teníamos estas 3 baterías claro, es que lo que yo no sé es si tienen que estar cerca las baterías o no de lo que viene a ser las estas eólicas ¿estos están muertos los lobos? sí han vuelto a intentar entrar por aquí ah, no han entrado por otro lado diferente, ¿no? un poquito más arriba antes fue un poquito más abajo ahora fue un poquito más arriba bueno, más o menos menú aventisca, ¿eh? poco se habla de la aventisca vale eh sí vale fue por aquí por donde entraron siempre muere uno, ¿eh? pobrecillo vale, pues vamos a hacer una cosa la aventisca se está yendo ya quitamos la alarma que la gente vuelva a sus funciones desierto, desierto desierto, desierto vale vale a ver que me he quedado un poco off me he quedado un poquito off ahora mismo ¿qué iba a hacer yo aquí? ¿qué iba a hacer yo aquí? ah, sí construí un par de ventiladores más vale la idea es de la energía quiero ver si construyendo aquí vamos a ponerlo es que esto es en zona desírtica si lo apuro así así y así vale para que produzcan más o sea, porque si no se me llenan todas las pilas que he puesto mal vamos mira, ¿ves? esos están fluyendo ya y quiero ver si oh oh no oh dear oh my que 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 calma, calma, calma el feroz enemigo ya bomba necesita ayuda a ver, calma, calma, calma durante demasiado tiempo nuestros enemigos mortales nos han oprimido estos árboles tienen que irse míralos allí amenazado vale, o sea, ¿qué quieres? que cortemos un... coloca un campamento de madera vale, perfecto desbloqueamos campamento de madera así que... vamos con ello me parece buenísimo este idea aserradero vale, vale, vale el aserradero el aserradero es una cosa que no va a venir muy bien para conseguir madera sin necesidad de tener que talar vale, vale vale, vamos a poner uh, el aserradero ocupa muchísimo vale, un aserradero aquí esta va a ser la zona de de las maderas vale otra aserradero ahí es que es un es un material básico bueno, de momento dos aserraderos que no está nada mal vamos a priorizar este por ejemplo además necesitamos cristal que ya tenemos con lo cual fantástico ha estallado un motín ahora vuelvo vamos a gestionar el motín es que en los últimos minutos se me lía ha estallado un motín pero ¿dónde? a ver ventisca afuera eso que me lo construyan y aquí hay un motín aquí hay un motín vale mi pregunta es la comisaría no la tengo todavía ¿no? o ya sí ¿a quién le da a construir? a ver calma calma porque se supone que aquí no sé por qué se van corriendo pero se supone que aquí era esto y ya se ha dispersado ¿no? vale perfecto pepitas vale vale a ver a ver a ver calma 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 a ver ponérmelo aquí todo extiendeme extiendeme los mensajitos ahora hombre por Dios no me lo vas a extender bueno hay hay gente que la está palmando vale aquí calma 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 se me complica se me complica venga ya está vale fermito fuera venga a corretear por ahí por la vida y esto me lo estoy mejorando cuando llegue el turno ok vale pues más o menos yo creo que vamos a dejar ya por aquí hemos gestionado todo bastante bien bueno espérate es que claro vamos a dejarlo por aquí pero no puedo dejar esto a medio destruye algunos árboles para complacer a que destruya algunos árboles y la revuelta sigue la revuelta ya se usufocada ¿no? siempre la revuelta ya se usufocada sí, 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 sí vale a ver que destruya algunos árboles a ver vamos a ver vamos a ver dónde he puesto en primer lugar vale por ahí no por aquí tampoco por aquí ¿vale? he dado a priorizar a construir esto pero quieres que destruya algunos árboles bueno vamos a ponernos la telequinesis si esto me deja vale y aprovechamos pum árboles destruidos venga árboles destruidos ¿por qué? porque soy así venga ahí que le hace falta mira como destruyo árboles aaaah te parece bien así ¿no? destruye algunos árboles para complacer a ver si te vas a poner así mira ¡eh! si hay que liarla se lía ya estaría ¿no? destruye algunos árboles para complacer vamos a ver no te vale con eso no le vale con eso nada ¡eh! tengo más opciones ¿qué quieres? ¿destruir árboles? esto se me va a ir de las manos ¿quieres destruir árboles? venga le prendemos fuego a los árboles destruye algunos árboles para complacer estoy destruyendo árboles no sé es un incendio estoy quemando más árboles ahora es cuando ya me dan la misión por válida estoy incendiando un bosque dámela por válida ¡que no me la da por válida! ¡a que quemo todo el mundo! recurso erróneo ¡que me lo cargo, eh! ¡que me lo cargo! ¿pero de dónde quiere que me cargue árboles? ¿de aquí en medio? ¿quiere que me los cargue de aquí? ¡cuidado Nugget! ¡que suelto árboles! casi la aplasto ¡cáguet! árbol va ¡uy! casi la doy no sé ¿cuántos árboles quiere que me cargue? árbol va a ver que estoy muy loco que la lío, eh no te vale con... ¡me cago! he dejado el incendio por ahí pero es que me ha doliado ¡pam! ¡tú! ¡ave! ¡no pensé que fuera a explotar! bueno, eh escucha al menos me lo han dado por válido jajaja ¡quería una explosión el tío! el bosque, el bosque, el bosque ¡que se me quema el bosque! ¡que se me quema el bosque! ¿dónde está el incendio? ¡ay dios! vale, vale por suerte no... no se ha propagado mucho lo he puesto en un buen sitio ¡madre mía! la que liamos por... 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 madre mía, madre mía venga, apaga ya está, ya está apaga, apaga a ver no querías que me cargase árboles querías que... es que terrorista quería que me cargase a gente bueno, 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 bueno vamos a hacer una cosa yo lo voy a salvar por aquí ol 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 la que se me ha liado por cierto ¿por qué se habla del archivo nuevo, eh? es muy bueno, ¿no? vamos a grabarlo aquí en dos sitios por si acaso toma, y también nunca se sabe ¡madre mía! bueno, pues ahora sí que sigue en el día de hoy vamos a dejarlo con la nueva misión por aquí el feroz enemigo de las pepitas a ver, hasta que no me he cargado a gente el tío no ha parado, eh? también te lo digo poco se habla de eso pero ahí está la cosa se ve todo bastante colorido fijaros es una cosa espectacular ya está este colorcito así moradito me mola, me resalta mucho el otro es como muy apagado, ¿no? ¿ves? así ahora de noche mira, de noche ya no es moradito vale, ya es... bueno, sí, ahora con la luz que le doy yo sí pero si no, se apaga bueno, pues se ve bastante guay la cosa vamos a poder aquí tener nuestra propia plantación cuando quieran traer los recursos que no sé cuándo será eso vale, caballo de ingenieros llega todo perfecto voy a dejarlo ya porque si no, seguro que se me lía con algo así que espero que os haya gustado y nos vemos con más en el próximo ¡Adiós! ¡Chao, chao!